Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Se aplica a la gerencia en tu vida productiva para ser más felices. Esa es la finalidad de Gerencia para Todos. Porque la gerencia se aplica en todo. Por eso estamos conversando con las licenciadas Chexabel Suárez y Luisa Laya de Dale Carnegie para conocer los principios fundamentales de este sistema que estoy seguro que les va a ser muy útiles. Sí, cuando en nuestro diploma, Dale Carnegie, tú comienzas con el módulo número uno, que es Relaciones Humanas, das un paseo por estos nueve principios. El primer principio de Dale Carnegie, de nuestra metodología, es no critique, no condene y no se queje. Imagínate tú que tú comienzas a partir de hoy un proceso donde cada día hagas lo inverso. Es decir, en vez de criticar, le consigas puntos de interés a la persona. En vez de condenar, comiences tú a ser una persona que resalte lo positivo. Y en vez de quejarte, busques las soluciones a las cosas que inmediatamente te puedan estar afectando. Excelente. Esto te lleva a un segundo principio, que entonces demuestra aprecio sincero. Porque cuando tú empiezas a dejar de criticar, a dejar de condenar e incluso a dejar de quejarte, empiezas a ver las cosas buenas en los demás. Entonces, cuando ves las cosas buenas en los demás, le puedes demostrar un aprecio que te sale realmente del corazón. Y eso te permite aplicar el tercer principio, despiértenlo de más un deseo vehemente. ¿Cómo no vas a despertar en el otro un deseo de querer conversar contigo, de querer realmente, inclusive seguir tus instrucciones, eres una persona que lo está tratando de una manera y de una perspectiva sana y sobre todo de un interés real? Me gusta porque es muy bueno para ventas y para negociación. Continúen con esos principios. Completamente. De hecho, nuestra formación y nuestra metodología en ventas tiene que ver con esto, relaciones, ¿no? Y el cuarto principio, intereses sinceramente en los otros. Y justamente se trata de ver en los otros esos puntos a resaltar positivos. El quinto es infalible. Donde quiera que lo apliques, sonrías. Si tú sonríes, se te abren todas las puertas, Rafael. Excelente. Esto es herencia para todos, aplicando los principios del Carnegie, con las licenciadas Jexabel Suárez y Luis Alaya. Pero quiero que continúen alerta con nosotros aquí en Gerencia para Todos para conocer los demás principios de Dale Carnegie. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. La venezolana de seguros y vida. El tanque de pensamiento es un tanque constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.